El plan democracia que será implementado para el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre está diseñado para garantizar la transparencia en los comicios, la seguridad y tranquilidad de los electores. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en el territorio nacional habrá 10.831 puestos de votación, de los cuales el 62% será resguardado por la Policía Nacional y el resto de manera mixta con el Ejército Nacional. Igualmente habrá 80.663 mesas de votación, de las cuales 73.984 serán cubiertas por la Policía y el resto por la Fuerza Pública. La seguridad para la jornada del próximo domingo 2 de octubre incluye también un dispositivo para las áreas cercanas a las 20 zonas veredales y siete puntos transitorios de normalización acordados para la concentración de los guerrilleros de las FARC. ¡Gracias! ¡Gracias!